El Parque 24 de Febrero de Campechuela acogió una expoventa de productos altamente demandados por la población. Mostrar todo cuanto se produce en el territorio y conformar una oferta que satisfaga las crecientes demandas de los campechuelenses fue el objetivo de la misma. A este esfuerzo se sumaron todas las empresas, organismos, entidades y unidades de producción cooperativa del territorio. Entre las ofertas más demandadas estuvieron los platos elaborados por las unidades del comercio y la gastronomía, así como de los comedores obreros. Como ya es tradicional, los artesanos tuvieron su espacio y quienes gustan de las plantas ornamentales llevaron algunas a casa. A decir de los organizadores, estas expoventas se realizarán con una mayor frecuencia y desde ya se prepara una con carácter gigante para despedir el presente año.